Amibiri, buenos días, buenos días Este, pues nada, yo me acabo de levantar, me estoy maquillando pero, insisto, tengo la cara hinchada, sigo teniendo la cara hinchada, no sé O sea, es normal que uno cuando se levanta tenga la cara hinchada pero, no sé qué tanto Bueno, voy a desayunar, o sea, tenemos que hacer mercado, miren lo que cae de leche, no he ido al super Pero yo creo que cuando esto alcanza va a ser un cafecito, ¿verdad? Yo creo que sí Y pues nada, no me he terminado de maquillar, ahorita voy a grabar un video para el canal principal y por eso me estoy maquillando Me voy a hacer un cafecito, ahí compré este ponquecito, bizcochito de vainilla y sabe delicioso Así que creo que me voy a tomar el café con este ponquecito La favorita Amibiri ¿Huele como a los coquitos esos peos? A macudite, huele Huele a... Huele muy peo a la producción No Y eso es un peo que le haremos aquí en putado No Claro Mami, no huele a peo, huele a los coquitos esos No, huele a peo Saben, Amibiri, los coquitos esos, ¿qué? ¿Cómo huele a peo? No, si no huele a peo Yo soy de identificar los olores y eso no es olor a peo Huele a los coquitos A caravota se me hagan quemado ¿Por qué no? Es un peo Huele a los coquitos esos que, sabe, cuando uno los tocas y se te queda el olor a la mano, bueno, a eso Si eres chancera Amibiri, no le hagan caso, no es un peo Créanme y créanme en mi olfato El olfato de mi mamá no está nada bien De agua, eso huele a caravota quemada ¿A caravota quemada? A todo donde vaya Mami, por favor, pero bájala Vamos a tomar una foto aquí en el respectivo espejo Chau, loco Sí, estamos en el super ¿A ti te gustan estos? Porque si no llevamos donas, porque si no te gustan estos No, yo no voy a comer donas Estamos galletitas de chocolate Ah, una rocineta, porque atraso algunos caraventos del cuento y se debería Mira Mira, compras dos y llevas una caraventis No, pero no vamos a llevar tanto bacon No, mira No sé, pero es un paquetico nada más No tan caro, viste Ah, el bacon es caro aquí Vamos a ver ¿Qué bacon agarro? Ay, Amibiri, perdón que no he grabado Es que me concentro en la compra Y no he grabado nada Este, pues sí, ya llevamos más o menos avanzado Eh, ahora vamos a la parte de las frutas Ah, y tajadas congeladas Ay, plátano congelado Ay, perdón que no he grabado más Miren esta cara de loca Miren este pelo Estoy en mi tiempo de cachifeo Estoy lavando ropa Estoy lavando las alfombras del baño Y ahorita estoy lavando un poquito de ropa blanca Y no me quitaba la camisa con la que estaba grabando Mami ¿Qué? ¿Qué haces? Mami, que carga el kit y pop Que carga el kit y pop Que carga el kit y pop Mami, pero si no lo dices Nadie se da cuenta, ¿verdad? Que no te das cuenta Que ella carga el kit y pop Ay, Dios mío Y pues sí, ya recogimos las cosas del super Este Mami, mira otra monedita Ajá Tengo que tengo tantos Lo que pasa es que me encanta tanto el kit Que tiene mucho Pero que le encanta tanto este Y pues todavía tengo las luces Aquí Y sí O sea El trouble yo creo que Lo voy a botar ¡Ah! Ella es fanática del trouble Mami, pero guárdalo Para que no se vea otra vez Pero se van a salir Ay, qué desastre Bueno Este Y me voy a poner a A descargar Lo que grabé Para luego editar Y sí Y tú qué haces a mi Biri Bella Preciosa Hermosísima Guapísima ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuéntame aparte de verme Vamos a poner esto aquí O sea Esta es la Esta es la La neve Esta es la gaveta Del chiquero ¿Qué opinan? O sea Aquí metemos todo lo que no queremos Que se vea visible Ok No queremos que se vea visible ¿Eso está bien dicho? No queremos que se vea visible Que esté visible Exacto Porque si es visible Se ve Ay, no sé Que está a la vista No queremos que se vea Visible Que esté visible Exacto Que no queremos que esté visible Ajá Y ahí lo metemos En este desbarajo Este loco O sea Cualquier cosa sí que esté perdida Que ¿No como en la gaveta? ¿Qué? Se mete la mano ahí Se mete la mano ahí Y te puede salir un ratón Una cosa rara Una mano pelúa Ajá El otro día me estaba acordando El del parque ese Del conde de Guacharo Ajá ¿Tú llegaste a ir? ¿Con quién fui yo? En Macarita ¿Qué? ¿No es en Cumaná? No, ya va Pero Pero yo fui a uno Creo que era en Mérida Del conde Ay, yo no me acuerdo Yo sé que yo fui a uno Y yo iba usando como un puentecito así Y me ha salido una mano pelúa Y yo Eso Me dejó como un trauma así De la mano pelúa Te tengo miedo a la mano pelúa Aunque yo nunca he visto una mano pelúa Esa nada más Pero siempre así como que Ay, que me va a salir una mano pelúa Por, no sé Por abajo de una escalera O sea, no me gusta pasar por esas escaleras Que tienen hueco Sabes esas escaleras que tienen hueco Que tú vas bajando Y no sabes si alguien te puede agarrar Y te vas de boca Alguien te puede hacer la maldad O sea Me está escribiendo mi baby Hermoso, precioso De mi corazón Este Pues sí Este Nada Voy a Seguir En el cachifeo En el cachifeo ¿Qué? ¿Por qué no estás cachifeando? Porque sí Porque hay que mantener la casa ordenada Voy a poner velas Aromaterapia Eso Le voy a hacer un masaje con aceite caliente a mi baby Cuando llegue Claro Al hombre hay que recibirlo así Llega del trabajo Llega cansado Uno tiene que recibirlo con la casa así Que huele rico Por eso es que a él le encanta llegar a su casa Con su mujercita Mucha información Y ahí empiezo yo Y pongo velitas y cosas Ese es un buen dato chicas Un buen dato para tener a ese hombre amarrado Porque muchachos No amarra a hombres Eso no amarra a hombres Lo que amarra a un hombre es Consentirlo Tratarlo bien Apapacharlo Hacerle masaje Comprar las cositas que le gusta Amarlo Respetarlo En fin En fin Pero muchachos Muchachos no amarra a hombres ¿Va mami? Así que estoy preparando la casa La casa Para recibir a mi esposito precioso Y las veo Ahorita Bueno pues yo acabo de editar De... Todavía me faltan Pero... Me duele el trasero Tengo mucho rato ahí sentada Y que... ¡Me duele! ¡Me duele! Voy a prender la luz Ah sí Como que la seca Este... Pues sí Mi mami me hizo una ensalada Ya me la comí Y... O sea Se me cansa Porque aparte se me cansa mucho la vista ¿Cómo? Se me cansa mucho la vista Con la compu Y yo necesito lentes Este... Ah que no les había contado Mandé a pedir Unos lentes de contacto Pero con... ¿Cómo se llama? Con... ¿Cómo se llama cuando... Cuando hubo los lentes Que tienen aumento? Hasta... Ajá Con fórmula Y... Nada Yo llené ¿Sabes? Mi cosa en la computadora Normal Puse lo... ¿Sabes? Mi fórmula y así Y lo pedí Cada lente me salió En casi... 90 pesos 90 dólares Este... Y entonces cuando me llegan Yo veo Ay no, que tal que me los voy a probar Y cuando me los pruebo Resulta que los lentes son Unos son verdes Y los otros son grises O sea Y así como que ¿Pero por qué así? Yo les puse clear O sea Transparente Para que se viera el color De mis ojos Bueno Total Serio histérica O sea Si tienen la fórmula Y todo Pero es de color Imagínate yo con los ojos verdes Ajá Ajá No Y pero se ven brutales Yo creo que les voy a hacer Un video para el canal Mostrándoles esos lentes De hecho Luego me puse a leer Porque Se ven súper naturales Mami ¿Sí? Los ojos O sea Parecen mis ojos Verdes Brutales Pero como que no me hallo No sé Este Y entonces me puse a averiguar Y resulta que esos lentes Al parecer Son los que usa Rihanna Los que usa Paris Hilton Y así Porque son O sea Los lentes son Como decimos en Venezuela Vergatarios Arrochísimos Brutales Pero que Se llama Solotica Solo No sé si se pronuncia así Pero Solotica Algo así Y ya estaba viendo Que En serio Que los lentes Están muy Muy Fuertes Y no sé Si usarlos ¿Ustedes qué opinan? Me voy a ver bien Gata Comenzado Verde Iris Hola Mi mami se compró Unas galletitas de chocolate ¿No? Ah no Sigue esa Hola Mi mami se compró Unas galletitas de chocolate ¿No? Ah no Sigue esa De chocolate Ah de chocolate Ay que le llegó un paquete Que yo le mandé a Bueno le mandamos A mi hermano Y a mi cuñada Y así Y a mi sobrinito Pero no le mandamos Nada de comida Ni de galletas ricas Ni nada así Estaba escribiéndonos Y que no nos mandaron Nada rico Ni don Ni un chocolatico Ni un chocolatico Y nos parqueó el alma El corazón Pero es que como O sea Le hubieses mandado Un queso en chocolatito Pero se iba a derretir Y que no sabíamos tampoco De la muchacha Si se iba al día siguiente O se iba en tres días Y pues Sabes por lo menos La caja de donas De cream cream Esa se daña Ay hermanito Luego te mandamos Ok Luego Te mando por mi mamá Sin memoria Otra vez Pero bueno Me voy a despedir aquí Porque ya no tengo memoria Le mando Muchísimos besitos Mami Despídete Hasta mañana Mi Bella preciosa De mi corazón ¡Dong!